En zona rural del municipio petrolero del Putumayo, se ubica la unidad productiva Oro Verde. Esta iniciativa promueve la reforestación mediante la producción de plántulas de cedro rosado y otras especies nativas. Somos un grupo de indígenas pertenecientes al Resguardo Indígena Gran Jardín de la Sierra. Interesados en el tema del medio ambiente, hicimos una solicitud al SENA y a través del programa SENA Emprende Rural, iniciamos nuestro sueño. En el momento ya contamos con Cámara de Comercio y tenemos la proyección también de ampliar toda esta área, contamos con 7 hectáreas de terreno. La ventaja de trabajar con el cedro es que es una leguminosa, usted la puede trabajar como reflorestación en un potrero para silvopastor y para el ganado. Y queremos que esto vuelva a la misma época, a la vuelta de unos 10, 15 años, el Putumayo, tenga una cantidad de cedro para exportar para otros países y ya no sea solamente para el país. Hemos tenido el apoyo del SENA que ha sido muy importante, ya estamos certificados en algunos cursos de manejo forestal, el tema de mercadeo, servicio al cliente, convivencia laboral. ¡Viva la gente!